Hola, me llamo Miriam, vivo en Halliday, Florida, soy parte del reto 90 días, estoy tratando de perder peso para sentirme mejor, para poder mover más, tengo un trabajo un poquito duro y eso me impide moverme mejor. Al perder entre 10 y 20 libras, que es mi reto, sé que también me va a ayudar a bajar mi colesterol, aunque no es alto, pero lo quiero bajar un poquito y me voy a sentir feliz y delicada. Chévere, vamos a darle un tapecito a eso, primero leita para ver el cero, there you go, ahora, ¿cuánto está ahí? 142.8, perfecto, vamos a bajarte y tú vas a ser... Yo voy a ser la próxima ganadora del proyecto 10. Únete a mi reto, únete al reto conmigo. Chévere. Chévere.